De entre todas las especies que pueblan la tierra, el ser humano es el que ha dejado mayor huella. Los efectos de nuestra actividad pueden verse en lo alto del cielo y en las profundidades de la tierra. Hemos cultivado, pavimentado y dejado cicatrices en todos y cada uno de los continentes. No obstante, para comprender la verdadera magnitud del impacto que hemos causado, tendríamos que ver cómo sería el mundo sin nosotros. Si desapareciéramos de repente, ¿qué pasaría con nuestras carreteras, ciudades, ríos y nuestros principales monumentos? Esta es la historia de un mundo que jamás verás. Un mundo sin seres humanos. Dentro de un minuto, todos los hombres que viven sobre la faz de la tierra van a desaparecer. La razón da lo mismo. Lo importante es lo que va a suceder cuando no estemos. Hay 6.600 millones de humanos, la mitad de los cuales vivimos en ciudades. Nuestras granjas y pastos ocupan un tercio de la superficie seca de la tierra. Hemos represado o desviado la mitad de los grandes ríos del mundo, para adaptarlos a nuestras necesidades. 500 millones de coches se apelotonan en las carreteras y autopistas. Hemos alterado el aire. Hemos alterado el aire, el mar y la tierra. Si desapareciéramos, ¿sería el mundo capaz de recuperarse? ¿Se borraría todo rastro de nuestra existencia? Viernes, 13 de junio. Es la una de la tarde en Berlín. Al otro lado del Atlántico, los corredores de Bolsa comienzan temprano su jornada en Wall Street. Como casi siempre a estas horas, en Las Vegas, aún duermen todos. Mientras en Tokio, los padres meten a sus hijos en la cama. Aquí, se detiene la historia de la humanidad. En el preciso instante en que los padres meten a sus hijos en la cama. Cuando desaparecemos, el mundo empieza a cambiar. En las ciudades hay mucho más silencio y de repente son un poco más frescas. Un cuerpo humano cualquiera emite tanto calor como una bombilla de 100 vatios. Si sacas a los 8 millones de habitantes de Nueva York de la ciudad, esta se enfriará ligeramente. A pesar de que ya no estamos, las máquinas que hemos dejado siguen funcionando. Han pasado tan solo 60 segundos desde la desaparición de la humanidad. Por todo el mundo, cientos de aviones se aproximan a las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. La mayoría desciende a unos 160 kilómetros por hora. Pero hoy, sin pilotos, los aterrizajes se convierten en catástrofes. Los otros miles de aviones que están en el aire siguen navegando con el piloto automático. Pero cuando se quedan sin combustible, la gravedad los devuelve a tierra. Ya han pasado 10 minutos desde nuestra desaparición. Los sistemas automáticos siguen funcionando, a pesar de que sus dueños han desaparecido. Los ordenadores se siguen comunicando con los 800 satélites que orbitan alrededor del planeta. Las más de 50.000 plantas energéticas de todo el globo siguen produciendo electricidad. En Canadá, las plantas de carbón producen el 17% de la electricidad del país. Para que la planta siga funcionando, necesita un suministro constante de carbón. Pero como hemos desaparecido, no llegará más. Las plantas de carbón empiezan a fallar. La red de suministro de los estados y provincias occidentales se paraliza por falta de energía. Las brillantes luces de Las Vegas se extinguen para siempre. Han pasado 55 minutos desde que nos evaporamos. El sol aparece entre las nubes e ilumina Pensilvania, donde aún funciona la red de suministro. La temperatura sube, así que los aparatos automáticos de aire acondicionado se ponen en marcha. Aumenta la necesidad de energía eléctrica. Esta zona funciona con energía eólica, además de con la térmica. A pesar de que no estamos, los molinos de viento siguen girando. El problema es que en la central de la ciudad no queda nadie para decidir que hace falta más energía. Los ordenadores detectan un problema y apagan todo el sistema. 85 minutos desde nuestra desaparición. En Canadá, en las cataratas del Niágara, se encuentra una de las principales plantas hidroeléctricas del mundo. Antes de que nos evaporáramos, producía energía para más de dos millones de hogares. Río arriba, el agua invade los túneles que serpentean bajo la ciudad. Cuando llega a la planta, mueve las turbinas y crea electricidad. Sin embargo, como no hay nadie en los controles, las turbinas se inundan y la planta se detiene automáticamente. Segundos después, se producen apagones en diversas zonas de Ontario y del estado de Nueva York. Han pasado 96 minutos desde que hemos desaparecido. La pérdida de electricidad en todo el mundo afecta por fin a las plantas nucleares. Los sistemas automáticos detectan un fallo en el suministro eléctrico y apagan los reactores. Seis horas después de que nos hayamos evaporado, el sol se pone en Europa. Las últimas plantas de energía se apagan. Vuelve la era de la oscuridad. En América del Norte aún brilla el sol y miles de coches siguen en marcha. Cada litro de gasolina que consumen desprende 2,5 kilos de dióxido de carbono al aire. Las fábricas de todo el mundo se van paralizando poco a poco por falta de energía. Algunos gases no pueden almacenarse en estado líquido sin usar aparatos eléctricos para enfriarlos. Como estos no funcionan, los líquidos comienzan a hervir y producen enormes y peligrosas presiones. Muchos tanques tienen válvulas de escape que expulsan gas para evitar una explosión. Los gases se extienden allí donde los lleva el viento. Algunos son más pesados que el aire así que suponen un peligro para cualquier ser vivo que tenga el hocico cerca del suelo. Los mismos productos químicos que hicieron posible el mundo moderno campan a sus anchas por un mundo que nada sospecha. Hasta ahora los sistemas de emergencia contienen la energía nuclear de las plantas de todo el mundo. Los generadores se han puesto en marcha automáticamente. Pero el diésel no durará eternamente. Los animales domésticos de todo el mundo empiezan a tener hambre. Los fallos eléctricos afectan a los zoológicos y safari parks de todo el mundo. Los depredadores son libres para explorar un territorio desconocido, plagado de peligros desconocidos. Una nube de cloro gaseoso se ha escapado de un tren que ha descarrilado y ha matado a una manada de ciervos. Cada vez hay más problemas en algunas instalaciones de gas natural. Como no hay electricidad, están empezando a calentarse y a producirse fugas. La mayoría se quema, gracias a un sistema de seguridad automático que tienen las plantas para contener las fugas. Sin embargo, el gas explosivo de los tanques que se escapa podría alcanzar alguno de los coches que sus propietarios dejaron en marcha al desaparecer. Basta con una pequeña chispa para... Centenares de plantas químicas de todo el mundo se incendiarán y el fuego durará días. En tan solo seis horas, nuestra desaparición ha activado distintas bombas de relojería por todo el mundo. Hace tres días que dejó de haber seres humanos sobre la faz de la Tierra. Como no hay nadie para supervisarlas, muchas máquinas se han parado. Miles de toneladas de sustancias químicas han salido de las plantas de todo el planeta y están contaminando este nuevo mundo. En Londres, el Big Ben da la hora por última vez, ya que es necesario darle cuerda a mano una vez cada tres días. Y no hay nadie para hacerlo. El tiempo del hombre. La historia del hombre se ha detenido. Pero la vida en la Tierra sigue. Los animales domésticos siguen habitando en casas y edificios. Y están cada vez más desesperados. Porque hace tres días que nadie les da de comer. Tan solo en Canadá, más de dos millones de perros se quedaron atrapados cuando sus propietarios se esfumaron. Estos animales deben escapar de su casa. Si no, morirán. Algunas luces artificiales funcionan todavía. Pero pronto se apagarán. Las luces de las plantas nucleares siguen encendidas. Los generadores de emergencia que funcionan con gasoil se pusieron en marcha en cuanto falló la electricidad. Pero cuando se detengan, el edificio provocará una catástrofe sin precedentes. Esto no es el reactor, sino el edificio donde se almacena el combustible que ya se ha utilizado. Se sumergen estas piscinas de refrigeración después de haberlo usado para generar energía. La piscina está a 10 metros de profundidad. Y contiene 400 toneladas de residuos nucleares. Los átomos divididos continúan dividiéndose y generando calor y radiación. El combustible se guarda en vainas de circaloy, que son peligrosas. Tienen que permanecer años en agua refrigerada para enfriarse. Estos almacenes nucleares salpican el mundo occidental. Canadá tiene 11. Y solo en Estados Unidos hay otros 75. El combustible estará seguro mientras los generadores sigan en marcha y enfríen el agua. Pero si no hay nadie para reponer el gasoil, los generadores se pararán en seco. Día 4 después de la humanidad. A Suki, una perrita de ciudad, siempre le daban galletas y magdalenas como complemento a su dieta. Ahora revuelve la basura en busca de algo que comer. Sin electricidad, las bombas de las plantas de tratamiento de aguas residuales han fallado. Y las aguas sin depurar llegan a lagos y ríos. Dejamos el mundo lleno de ganado. Hay 1.400 millones de reses en la tierra. Una por cada familia humana. Ahora que ya no estamos, 90.000 reses se libran cada día de ir al matadero solo en Estados Unidos. Cada vaca lechera necesita 45 kilos de forraje y 95 litros de agua al día. Como no hay corriente, su fuente de agua se está secando. Si no encuentran agua en los próximos días, morirán todas. Como las vallas electrificadas no funcionan, los animales del zoológico de mayor tamaño tienen posibilidades de escapar. Son fuertes y pueden romper las vallas. Sin embargo, la mayoría de ellos se mueren en las jaulas. Los elefantes necesitan 180 kilos de alimento al día. Y les costará mucho encontrarla en los suelos pavimentados que rodean muchos de los zoológicos. Los depredadores merodean por los barrios residenciales. Estos leones hambrientos han encontrado a otro animal que se ha escapado del zoo. Sin embargo, los leones están preparados para cazar en la sabana. No en una ciudad. Y trepar por un tubo de plástico es mucho más difícil que subir a un árbol. Como este babuino está fuera de su alcance, buscan una presa más fácil. Los camellos están bien preparados para este nuevo mundo. Comen unos cuantos bocados de cualquier planta que encuentran y deciden qué es peligroso y qué es nutritivo. Cuando encuentran algo que les gusta, atacan y no dejan piedra sin remover para conseguirlo. Mientras los leones continúan buscando alimento, las aves migran. Como ya no estamos, este año sobrevivirán muchas más. Antes las aves se enfrentaban a un obstáculo mortal cuando atravesaban las ciudades de acero y hormigón como Nueva York. De día, los rascacielos de vidrio convierten las ciudades en el túnel de los espejos. En Estados Unidos, cien millones de aves pierden la vida cada año cuando chocan contra las ventanas. Además, de noche, los pájaros se orientan por las estrellas, pero los humanos iluminan las ciudades para espantar a la oscuridad. Las aves confundidas por la luz artificial vuelan alrededor de los edificios hasta que mueren de cansancio. Ahora las aves migratorias pueden volar más seguras sobre las grandes ciudades. Llegarán a sus nidos de invierno millones más que otros años. En las calles de las ciudades, los perros han dejado de ser animales domésticos para convertirse en depredadores. Una semana después de perder a sus amos humanos, los perros han empezado a formar manadas y a luchar por la supremacía. La última vez que sucedió algo así fue en 2005. El huracán Katrina obligó a los humanos a abandonar muchos perros en Nueva Orleans y estos se organizaron en manadas. Creamos más de 400 especies y algunas variedades como la de Suki no tienen tamaño ni fuerza suficiente para sobrevivir mucho tiempo en este mundo tan distinto. Al igual que los lobos, los perros matan a los suyos. Así que ahora un perro pequeño es una comida en potencia. Durante las próximas semanas, casi todos los perros de talla pequeña morirán a manos de otros animales. Hoy se cumple una semana de nuestra desaparición. El gasóleo que alimenta los generadores de las plantas nucleares se agota por fin. Cuando se apaga la corriente, el agua fría deja de correr y la temperatura comienza a aumentar. Pasarán varios días hasta que toda el agua hierba y se consuma. No hay nadie que impida este proceso, ni que evite la liberación de una lluvia radiactiva enorme cuyos efectos serán 500 veces peores que los de Hiroshima. Han pasado 10 días desde que las personas desaparecieron. Los perros de las ciudades salen al campo en busca de comida. Tienen tanta hambre que están dispuestos a probar casi cualquier cosa. Se encuentran las praderas sembradas de cadáveres. Todas las vacas lecheras han muerto. Nuestra repentina desaparición las ha matado. Los seres humanos habían ordeñado las vacas desde hacía 8.000 años. Tanto tiempo que habían conseguido domesticarlas del todo. Hace un par de semanas, casi todos estos perros se alimentaban de comida de lata. Todas las vacas no han muerto. En las grandes praderas del oeste americano, el ganado prospera. El problema es que muchos animales domésticos estaban encerrados en jaulas cuando desaparecimos. En Estados Unidos, 1.500 millones de pollos se han quedado sin nadie que los cuide y han muerto. Solo quedan las aves de corral, que vivían en libertad. Ya han pasado 10 días desde que los seres humanos desaparecieron de la faz de la Tierra. Sin electricidad, las ciudades están en silencio. Los animales que los humanos habían enjaulado son libres para acampar a sus anchas. Pero tienen que luchar para sobrevivir. Los depredadores no son el único problema. Dejamos tras de nosotros una sorpresa mortal. El vapor lleva días saliendo del almacén de residuos nucleares. Como los generadores de emergencia ya no funcionan, no hay nada que refrigir el combustible. La radioactividad de 250 bombas atómicas juntas se mueve por el edificio. Es un desastre nuclear. La radioactividad anda suelta y nadie puede detenerla. Una mezcla mortal sale a borbotones de la planta. Entre sus ingredientes destacan el estroncio 90, que será peligroso durante 300 años, y el plutonio, que será una amenaza durante 240.000 años. Los pinos que rodean esta planta nuclear mueren casi al instante. La radiación se agarra a la áspera corteza y a la pegajosa resina de estos árboles. La clorofila, la sustancia que hace que las hojas sean verdes, se contamina y los árboles se vuelven rojos. No había sucedido algo así en un bosque desde el desastre de Chernóbil en 1986. En aquella ocasión la radiación contaminó un área de 129.000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño de Inglaterra. En este mundo sin humanos, esta historia se repite una y otra vez. Solo en Illinois hay seis plantas nucleares. Un denso humo radiactivo cubre las calles de Chicago, el lugar donde se produce la primera reacción nuclear no controlada del mundo. El fuego se desata en gran parte de las 30 plantas nucleares del este de los Estados Unidos. Cada una de ellas es casi 20 veces más radiactiva que Chernóbil. La mayor parte de los 173 reactores europeos también está en llamas. La radiación, arrastrada por el viento, se convierte en un veneno invisible que se esparce por miles de kilómetros cuadrados. Si siguiéramos en el planeta, la radiación le provocaría cáncer a millones de personas. En cuestión de semanas, columnas gigantes de humo y partículas radiactivas se extienden por todo el hemisferio norte. La lluvia arrastra parte de la radiación del cielo y concentra sus mortíferos efectos. Los grandes animales huyen de las zonas donde la venenosa radiación ha matado a las plantas. Pero los más pequeños viven en el suelo del bosque, donde la tierra y las hojas están cubiertas de radiación. Cuando un ciervo muerde una planta afectada, la radiactividad se queda atrapada en su pelaje o su estómago. Pero el corazón y el hígado permanecen intactos. Por desgracia, la radiación destroza los órganos de los animales más pequeños. En las zonas más afectadas, más de la mitad de los insectos y los roedores mueren. Los animales de las ciudades y los barrios residenciales aún cuentan con fuentes de alimento mucho menos radiactivas. Y para conseguirla solo hay que ir a la compra. Los ratones de la ciudad tendrán comida suficiente en las tiendas de ultramarinos para vivir durante generaciones. Una ratona puede dar a luz a más de 70 ratoncillos al año. La radiación ha acabado con muchos de los ratones que hay en el exterior. Así que este gato entra a un edificio. Un gato tiene que comer ocho ratones al día para estar sano. Los humanos deben comer muchos tipos de comida distintos para conseguir toda la grasa, proteínas y vitaminas que necesitamos. Los gatos no. Su organismo fabrica vitamina C y sacan el resto de los nutrientes que precisan del cerebro y las tripas de los ratones. En todo el mundo, los animales empiezan a invadir el mundo humano para buscar comida. Ahora que las nubes de radiación se extienden, la comida que dejamos les mantiene con vida. Tres meses han transcurrido desde nuestra marcha. La radiación ya ha caído del cielo. Las ciudades están en silencio y el tiempo mejora poco a poco. Cuando existía el ser humano, creábamos gran cantidad de polvo artificial. Las nubes utilizan el polvo para crear gotas de lluvia. Sin nuestra polución, llueve mucho menos en las ciudades. Y el aire está mucho más limpio. En lugares como Manhattan y Toronto, el horizonte se ha ampliado de 30 a 160 kilómetros. Los perros de las ciudades siguen vagando por el campo en busca de comida. Pero la mayoría de estos animales domésticos carece de habilidades de caza. Cuando tienen mucha hambre, intentan atacar a cualquier cosa. Del mismo modo que los lobos, los perros cazan por instinto. Saben que morderle las patas o el cuello a un animal grande es la táctica perfecta para derribarlo. Pero parece que esta vez no va a ser posible. Ahora que ya no estamos, los elefantes no tienen que temer a ningún depredador. En tan solo cuatro meses, los animales domésticos y los del zoológico se han convertido en asesinos en un mundo radiactivo. Ahora se enfrentan a un nuevo reto. El invierno. Han pasado seis meses desde la desaparición del ser humano. Estamos a lo que para nosotros sería principios de diciembre. En este mundo sin hombres, los animales del zoológico y los domésticos se han adaptado o han muerto. Los que han sobrevivido a todo hasta ahora se enfrentan a un nuevo peligro. El invierno se aproxima. Dice la sabiduría popular que las cucarachas sobrevivirían perfectamente sin nosotros. Pero lo cierto es que solo hay cucarachas en las zonas frías desde que se generalizó el uso de la calefacción. Ahora que no hay electricidad y que las calderas están apagadas, millones de cucarachas morirán antes de Navidad. En cambio, para otros animales, nuestra repentina desaparición no es un problema, sino una oportunidad. Ciertas especies como los mapaches y las ardillas saben cómo sobrevivir al frío. Durmiendo. Este invierno tendrán miles de posibles moradas para elegir. Las casas humanas son más seguras y menos húmedas que el exterior. Estas ardillas viven en los árboles. Así que suben arriba. Las mofetas, por otro lado, prefieren la planta baja. A los animales que hibernan no les importa que hayan apagado la calefacción. Su temperatura corporal puede descender hasta cerca de los cero grados. Es una estrategia de supervivencia que desarrollaron sus ancestros hace muchos años. La evolución no ha equipado a este elefante africano para soportar el frío helador. Su cuerpo está diseñado para resistir al calor, no para conservarlo. En África estas orejas tan finas le habrían ayudado a estar fresco. Pero ahora, tras escapar del zoo, las orejas se le están congelando. Si quieres sobrevivir, tendrá que poner rumbo al sur. Han pasado diez meses desde que el ser humano se esfumó de la Tierra. Tras el invierno, llega la primavera. Una primavera distinta al resto de las que ha vivido el mundo. En los bosques que rodean las plantas nucleares en ruina. Es una primavera silenciosa. Los árboles de hoja perenne contaminados por la radiación ya no serán capaces de echar nuevos brotes ni ramas nunca más. Por el contrario, en los parajes más alejados, la primavera ayuda a reparar los daños que nuestra marcha ha causado. La lluvia arrastra el polvo radiactivo de las hojas y la corteza. Los átomos venenosos entran en el subsuelo. Ha desaparecido una de las mayores amenazas para los animales en todo el mundo. Además, sin humanos no hay coches ni caza. Las poblaciones animales se multiplican y ocupan los espacios vacíos. Mayo. Once meses después de nuestra desaparición. El último año, los coches expulsaron 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Más de una tonelada por habitante de la Tierra. Se piensa que este gas invernadero es el responsable en un 50% del calentamiento global. Además, ahora el dióxido de carbono se limpia aún más rápido que antes. La primavera es parte de la solución. Las plantas necesitan el dióxido de carbono para crecer. Lo obtienen del aire. Así que solucionan de forma natural el problema de la contaminación del planeta. Cada hectárea de árboles eliminará el dióxido de carbono que producían cinco coches en un año. Esta primavera, la naturaleza puede expandirse por sitios que antes le estaban prohibidos. Durante los últimos 10.000 años, hemos impuesto nuestra voluntad sobre la del planeta. En Los Ángeles, por ejemplo, dos tercios de su extensión están cubiertos de parkings y carreteras. También hemos dejado nuestra huella en las zonas residenciales. En Estados Unidos, el césped y los campos de golf ocupan una extensión superior a la de Florida. Sin embargo, como ya no estamos, la naturaleza recupera terreno y ocupa poco a poco los millones de kilómetros de carreteras y autopistas. El musgo y los líquenes son los primeros invasores. Pueden crecer en cualquier grieta y por lo general lo único que necesitan es agua. Cinco años después de la humanidad, el musgo ha abierto paso a la hierba. Diez años después, lo que fue un cuidado campo de fútbol está lleno de naturaleza salvaje. Quince años después de nuestra desaparición, los árboles echan raíces donde una vez jugaron niños. Todas estas plantas permitirán que la naturaleza absorba los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono. Año tras año, la Tierra se libera de nuestro yugo. Los humanos también intentamos gobernar el espacio. Pero ahora, hasta ese rastro de nuestro paso por la Tierra, está a punto de desaparecer. Ya han pasado treinta años desde que los seres humanos desaparecieron de la Tierra. La única luz que ilumina las noches es la de la luna y las estrellas. Antaño creamos una luz perpetua que podía verse desde el espacio. Durante los últimos meses, ha habido cientos de extrañas estrellas fugaces. Algunas han tocado Tierra. No son meteoritos normales. Estas estrellas fugaces son algunos de los últimos supervivientes de la era espacial. Dejamos 25.000 objetos orbitando la Tierra. La mayor parte es basura. Desde piezas a trozos de cohetes, la basura de los 50 años que trabajamos en el espacio. Hace años que no estamos y no hay nadie que impida que caigan a la Tierra. Cada 11 años se producen tormentas solares en la superficie del Sol. La radiación que emiten hace que la atmósfera de la Tierra se expanda. Por lo que los satélites y la basura espacial caen más despacio. Los satélites que estaban en las órbitas más lejanas se han ido acercando poco a poco a la Tierra durante los últimos 30 años y por fin caen en picado. El mundo ha cambiado desde la última vez que estos satélites estuvieron en la Tierra. Las casas se van cayendo poco a poco. Durante tres décadas, los animales han abierto boquetes en paredes y tejados. El viento ha arrastrado tierra y semillas al interior. Y los árboles crecen ahora en los salones. La lluvia entra en los comedores y las cocinas. Por lo que techos y suelos se pudren y se vienen abajo. En el pasado, en los colegios se explicaba cómo el hombre había dominado la naturaleza. Pero en sólo 30 años, ésta ha recuperado casi todo lo que el ser humano le había quitado. Los cambios que ha sufrido el planeta son más evidentes que nunca en las costas de todo el mundo. Construimos muchas ciudades cerca de los océanos. Así que los huracanes han destruido casi todos los edificios. Las mansiones y las casas de campo que había de Miami a Halifax son sólo un recuerdo. Los océanos aún sufren los efectos del calentamiento global. En tierra firme, las casas se vienen abajo. Y en el mar, al menos 50.000 barcos han acabado varados en las playas u oxidándose en el fondo de los mares. Los barcos naufragados son como un imán para los tiburones y otros peces, ya que les ofrecen miles de escondites nuevos para vivir y aparearse. Tardamos 10.000 años en someter al planeta nuestra voluntad. Pero la naturaleza ya está invadiendo el baluarte de la civilización. La jungla de asfalto. Han pasado 30 años desde la desaparición de la raza humana. Hace mucho que la electricidad dejó de funcionar y los chirridos discordantes de coches y reactores no han vuelto a escucharse. Nuestras ciudades, no obstante, siguen llenas de vida. Los perros salvajes cazan en manadas por las calles y aceras por las que una vez paseamos nosotros. El enorme parque neoyorquino de Central Park se ha expandido. El viento lleva la tierra y las semillas a todos los rincones de la ciudad. Y las plantas echan raíces en cualquier sitio. Hubo un tiempo en que gran parte del mundo volvía a la vista hacia Times Square para celebrar el principio de un año nuevo. Ahora, un manto verde cubre este lugar emblemático. La naturaleza está reconquistando el mundo, ciudad tras ciudad. En Londres, los nuevos árboles echan los primeros brotes en Trafalgar Square. En Berlín, un bosque rodea la puerta de Brandenburgo, donde una vez existió un muro que separaba el este y el oeste de Alemania. Treinta años después de nuestra repentina marcha, los cristales se han caído sobre las calles desiertas. Esta torre de oficinas de vidrio fue una vez símbolo de la modernidad. Había más cristal en un solo rascacielos que todo el que se fabricó en la historia del Imperio Romano. En la mayoría de estos rascacielos se utilizaban marcos metálicos y yeso para sujetar las ventanas. Pero treinta años después, los marcos se están oxidando y el yeso se ha agrietado y se quiebra. Como la lluvia se cuela en las grietas, las estructuras se debilitan. Las ciudades en las que escaseaban los animales están ahora plagadas de presas de caza. La jungla de asfalto se está convirtiendo en una selva de verdad. Casi todos los vestigios de la existencia del hombre se van desintegrando poco a poco. Al carecer de cuidados, la pintura se desgasta y el metal queda expuesto a la acción de los elementos. Por lo que el óxido avanza a su antojo. Aunque hay algo con lo que no puede. Las moléculas de plástico son tan grandes que ni las bacterias ni los insectos pueden comérselas. Así que en este nuevo mundo, todos los objetos de plástico acaban sencillamente enterrados. Estos objetos tienen un único enemigo. El fuego. El fuego descontrolado que provocan los rayos destruye todo el plástico que encuentra a su paso. Barriadas enteras se reducen a cenizas. El avance constante de la naturaleza también está conquistando el asfalto. Esto fue antaño una estación de tren de cercanías plagada de viajeros. Ahora el tejado de hormigón se está cayendo. Y la lluvia va desgastando la piedra caliza de que estaba hecha. Las estalactitas crecen un centímetro al año. Y después se fracturan y van debilitando poco a poco la estructura de hormigón. Es cierto que ya no estamos. Pero dejamos una herencia que ayuda a que esta destrucción sea más en rápida. Durante más de 100 años quemamos gran cantidad de combustibles fósiles y llenamos el aire de toneladas de dióxido de carbono. Al volver a la Tierra, el dióxido de carbono se mezcla con el agua de lluvia y produce ácido carbónico que devora el hormigón de todo el mundo. Construimos la mayor parte de nuestro mundo moderno con hormigón. Así que a las ciudades de todo el mundo les aguarda el mismo destino. Una lenta desintegración proporcional al avance de la naturaleza. Como ya no hay ventanas, nada impide que las aves y otros animales se acomoden en las oficinas que tan valiosas consideramos una vez. Sin embargo, estos edificios no estaban preparados para estar expuestos a los elementos. Los techos de plaquete y los muros de pladur no son enemigo para 60 años de viento y lluvia. El óxido lo cubre todo. Ya no hay nadie que se encargue de reparar los desperfectos, así que la pintura se va cayendo. Igual que nuestro mundo. En una ciudad como París caen 630 milímetros de lluvia al año. El esqueleto de hormigón de esta torre de oficinas que tan protegida estuvo una vez está ahora empapado de agua. Cuando el dióxido de carbono penetra en el hormigón, aparecen las grietas. La lluvia encuentra un laberinto de poros microscópicos que avanza por el hormigón hasta llegar a la estructura de metal que soporta el edificio. El forjado quedaba siempre aislado del mundo exterior. Pero ahora, el dióxido de carbón está provocando que se oxide. La superficie oxidada se expande y ocupa 10 veces más de lo habitual. Empiezan a salir grietas en la superficie. Se extienden como un cáncer y atacan al edificio de dentro hacia afuera. En el mundo entero aparecen grietas, pero no hay nadie para arreglarlas. Cuando el ser humano habitaba y trabajaba en el planeta, se encargaba de solucionar estos problemas. El hormigón rajado se reforzaba o se sustituía. Pero en este momento, nadie detiene el proceso. Cuando el agua se convierte en hielo, se expande y crea más presión sobre los edificios en ruinas. Las heladas y deshielos constantes hacen que las grietas aumenten. No hacen falta más que 100 años para que el hormigón, sin nuestra supervisión, se fracture y se quiebre tanto que ya no es capaz de soportar su carga. Los suelos se desploman cuando el hormigón debilitado ya no puede sostenerlos. Las ciudades, que fueron una vez el centro de nuestro mundo moderno, están desapareciendo. Poco a poco, el planeta absorbe todo lo que dejamos atrás. Mientras estuvimos en la Tierra, intentamos controlar la naturaleza y usar su poder en nuestro beneficio. Ya han pasado 120 años desde que el ser humano dejara de habitar la Tierra. Gran parte de los rascacielos se han desplomado y convertido en montañas de escombros. El asalto constante del aire y la lluvia ha terminado con las paredes de hormigón. El clima cambia en el planeta que albergó los rascacielos. Cuando gobernábamos el planeta, el asfalto absorbía el 95% del calor del sol. Hacía calor en las ciudades, unos 10 grados más que en los bosques y prados que la rodeaban. Sin embargo, ahora que ya no estamos, el negro asfalto está cubierto de hierba y árboles. La temperatura desciende. El clima también está cambiando en el campo. Gracias a los océanos, el calentamiento global por fin se ha solucionado. Durante el siglo pasado, las olas fueron absorbiendo el dióxido de carbono que quedaba contenido en las capas superiores de los mares. El pláncton microscópico y los pequeños invertebrados lo han recogido en su organismo. Al morir, caían al fondo del océano y se llevaban el dióxido de carbono con ellos. 120 años después de que el último coche se detuviera, la mayor parte de los gases que emitían se han limpiado por fin. Los cambios se dejan sentir a lo largo y ancho del nuevo mundo. En Berlín, los árboles atraen nueva vida. Estos árboles jóvenes que nacen entre el hormigón son el alimento ideal para muchos animales. Estos lobos han llegado desde el campo siguiendo los pasos de los ciervos. Hace tiempo, los humanos mataron a casi todos los lobos que había en Alemania. Estos cazadores son emigrantes de Polonia. 140 años después de nuestra repentina marcha, miles de lobos recorren Europa. Tienen que comer cada pocos días. Así que se dirigen al centro tras las huellas de sus presas. Esta jungla urbana es ahora su territorio de caza. La espalda es para container. La espalda no Han transcurrido 150 años desde que los humanos desaparecieran del planeta Tierra. Como ya no hay carreteras ni tejados, las ciudades son más frías que antes. En las ciudades del norte nieva más y la nieve dura más tiempo. Las manadas de lobos no pasan hambre a pesar del frío del invierno. Habíamos alterado el curso de dos tercios de los principales ríos del mundo. Este es el río Támesis, a su paso por Londres, Inglaterra. Los humanos se pasaron mil años intentando domar este río. Pero ahora corre libre. Las mareas altas y las tormentas repentinas siempre habían amenazado con inundar la ciudad. Por eso se construyó uno de los sistemas de barreras más grande del mundo, para contener las aguas. Ahora el agua fluye salvaje. Las mareas han arrastrado a los barcos, que se han enganchado en los puentes y han formado diques. Así que el Támesis se ha visto obligado a alterar su curso para rodearlos y ha inundado las riberas. Londres vuelve a ser el cenagal que los romanos encontraron hace dos mil años. En el otro lado del mundo, el problema es la escasez de agua. Este es el Imperial Valley, situado al sur de California. La mitad de los productos hortícolas que se consumían en Estados Unidos cada invierno provenían de aquí. Como el sol brilla 350 días al año, algunas plantas daban hasta cuatro cosechas al año. El problema es que solo llueve 75 milímetros al año. El aire seco mantiene intactos los edificios. Pero es mortal para los cultivos. Los granjeros traían el agua desde el río Colorado. Casi cuatro billones de litros al año. Agua suficiente para cubrir todos los campos con dos metros de agua. Al desaparecer nosotros, se detuvo la irrigación. Lo que fue una vez un milagro de la agricultura, vuelve a ser un desierto. 500 kilómetros al noreste de allí, está situado otro oasis artificial. Las Vegas. Esta ciudad construida en medio del desierto traía aguas para sus fuentes y casinos mediante bombas eléctricas. Cuando se agotó la energía eléctrica, los grifos se secaron. No obstante, la naturaleza no ha sido capaz de borrar todas las huellas de nuestra existencia. Este es el río Colorado. No ha cambiado demasiado en los últimos 150 años. Antes de que el hombre moderno llegara hasta allí, este río era mucho más profundo y salvaje. Excavó el gran cañón. Docenas de presas salpican el río Colorado. Haciendo que el cauce sea apenas un hilo cuando llega al océano en México. Su enorme poder se mantiene encerrado en las presas que construimos. Ya han pasado 200 años desde que desaparecimos del planeta. La naturaleza ha invadido muchas de las ciudades del mundo. Pero algunos ríos continúan encerrados entre monolitos de hormigón. En el oeste americano, docenas de presas retienen el río Colorado. La mayor de todas es la presa Hoover. Con una altura equivalente a un edificio de 70 plantas. Y una base de un ancho similar al de dos campos de fútbol americano. El hormigón que se usó para construirla habría bastado para pavimentar una autopista que llegara de Nueva York a San Francisco. La presa creó el embalse Lake Mill. Contiene agua suficiente para cubrir lo que en otro tiempo fue el estado de Nueva York, con 30 centímetros de agua. La mayor parte de esta estructura titánica está hecha de hormigón macizo. Pero hasta este hito de ingeniería humano está en peligro. La razón está más al norte, siguiendo el río Colorado hasta lo que antes era la frontera de Utah. Esto es la presa Glen Canyon. Se construyó a modo de embalse de emergencia por si los embalses que existen río abajo se secaban. Se construyó para que durara durante siglos. Pero esta presa tiene un punto débil. Los desagües. Son similares a los desagües que impiden que se desborden las bañeras. Si el cauce del río sube demasiado, el agua sobrante sale por los desagües en lugar de por encima de la presa. El inconveniente es que estos desagües no responden bien a las crecidas repentinas. El desencadenante está en lo alto de estas montañas. El pasado invierno nevó más de lo habitual. Cuando llega el deshielo, una gran cantidad de agua comienza a bajar hacia el río Colorado. La crecida pronto alcanzará la presa. Después de oxidarse durante siglos, las esclusas que controlaban los desagües han desaparecido. El agua inunda los túneles del interior de la presa. Y entonces, sucede algo extraño. Se forman bajas presiones en el agua, en forma de burbujas. Estas causan grandes explosiones que abren camino en la roca hacia donde está la propia presa. A pesar de que no estábamos, unas rampas especiales de hormigón que había en los desagües impedían que esto sucediera. Pero los túneles han sufrido la erosión durante 200 años. 17.000 millones de metros cúbicos de agua se dirigen río abajo. La crecida supera los 16 metros de altura. Pronto alcanzará la presa Huber. Esta presa fue diseñada para soportar 219.000 kilos por metro cuadrado. Pero los ingenieros no podían imaginarse esto. El agua rebasa la presa y barre todo lo que encuentra a su paso. Ahora se dirige hacia el sur a 40 kilómetros por hora, destrozando las docenas de presas que encuentra río abajo. 18 horas después, el agua llega al Golfo de California. Por primera vez después de 200 años, el río Colorado desemboca en el mar no como un hilillo, sino como un gran río. El río Colorado es libre y transforma esta parte de Estados Unidos. La enorme marisma, considerada antaño una de las maravillas de las Américas, vuelve a la vida. Centenares de especies encuentran nuevos hogares a medida que desaparecen nuestros mayores logros. La naturaleza está reconquistando el planeta. En Francia, varias partes de París vuelven a ser un cenagal. En California, los campos irrigados son otra vez un desierto. Y Manhattan es otra vez el bosque que los holandeses contemplaron al llegar a la isla. A medida que los ríos, que como el Mississippi vuelven a su estado natural, el barro cambia el paisaje. Al sur de Nueva Orleans, más de 647 kilómetros cuadrados de tierra que se habían perdido cuando el ser humano represó el Mississippi. Nuestra repentina marcha también se ha dejado sentir en los océanos. Pescábamos 235.000 toneladas de pescado al día en el mar. Como ya no existen los barcos pesqueros, los peces viven más tiempo y son más grandes. El bacalao, que medía normalmente 60 centímetros de largo, ha triplicado su talla. Los grandes habitantes de los océanos también se están recuperando en nuestra ausencia. Estos 200 años sin humanidad han sido una bendición para las ballenas. Habían sufrido muchísimo. Antes de que naciera la industria petrolera, las ballenas eran una de las principales fuentes de aceite para máquinas y lámparas. Cuando los seres humanos empezamos a extraer petróleo del suelo, la caza de ballenas descendió en gran medida. Pero surgió un nuevo problema. Los grandes barcos modernos. En nuestros últimos 50 años de existencia, el número de barcos se duplicó en todo el mundo. El ruido que producían los motores se oía miles de kilómetros bajo el agua. Esta contaminación acústica era un problema terrible para las ballenas de todo el planeta. Una de las razones por las que cantan las ballenas es para encontrar un compañero. Pero los barcos interferían sus cantos. En este mundo sin humanos, las ballenas pueden volver a entonar sus canciones de apareamiento, que pueden escucharse en un radio de 1.600 kilómetros bajo el agua, desde Hawái a Japón. Pasados otros 200 años, apenas queda rastro del impacto que causamos. Pero en tierra firme aún hay vestigios de la humanidad. Cuando dominábamos la tierra, nos gustaba construir símbolos de nuestro poder. Pero ¿cuánto durarán? ¿Qué monumento será el último en caer ahora que ya no estamos? Hace ya 230 años que dejamos de existir. Y es cada vez más difícil encontrar signos de que una especie inteligente habitó alguna vez este planeta. La espesura ha devorado la mayoría de las ciudades. Por irónico que parezca, las construcciones más antiguas, como la gran muralla china, son las que resisten. Hace más de 4.000 años, los egipcios construyeron las pirámides y esculpieron la Esfinge. ¿Habrán sobrevivido las estructuras modernas tanto tiempo sin nosotros? En Europa se yergue uno de los monumentos modernos más conocidos en todo el mundo. La Torre Eiffel. Con sus 324 metros de altura, fue construida en 1889 con motivo de una feria mundial, con la intención de que se desmontara pasados 20 años. Sin embargo, los franceses se enamoraron de aquella torre que llegó a ser una de las construcciones más famosas del mundo entero. Este invento del siglo XIX se diseñó para construir puentes y ha sobrevivido a todos los rascacielos. La estructura enrejada dota de gran fuerza a la torre sin necesidad de usar mucho metal. La torre entera pesa tan solo 7.300 toneladas. Cuando el hombre aún existía, estaba cubierta de 60 toneladas de pintura que protegía el metal de la acción de los elementos. La lluvia ha ido llevándose la pintura poco a poco. El hierro de la estructura está cada vez más expuesto al aire. Y el óxido ha empezado a actuar. La torre se ha debilitado y es vulnerable hasta al viento que sopla con más fuerza en la parte de arriba. En general, la torre se inclina cuando el viento es fuerte. Pero finalmente, las vigas oxidadas ceden. No, 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 no. Los edificios no pueden adaptarse. Permanecen congelados en el tiempo. Por el contrario, los animales son capaces de adaptarse para soportar las nuevas condiciones. La mayoría de estos cerdos son descendientes de los cerdos rosa que vivían en las granjas. Han prosperado al abrigo de la torre Eiffel. Los jabalíes se han mezclado con los cerdos de granja que sobrevivieron. El resultado del cruce es un animal de denso pelaje oscuro, un rasgo que los ganaderos habían tardado años en eliminar. Tienen que ser fuertes y duros para sobrevivir sin nosotros. Otro símbolo del ingenio del ser humano se yergue al otro lado del Atlántico. La Estatua de la Libertad se construyó en 1886. Tiene tres años más de antigüedad que la torre Eiffel y está hecha de enormes placas de cobre. Desde que desaparecimos, algunas partes resisten mejor que otras. La contaminación le había cubierto la nariz y las mejillas de negro. Pero ahora que la mugre y el hollín han desaparecido del aire, una estatua más limpia que nunca, vigila las aguas. No obstante, la estatua no está totalmente intacta. El bosque que ha crecido a su alrededor está sembrado de placas de cobre. Estas placas tienen el grosor de dos monedas y pueden durar mil años. Entonces, ¿por qué está perdiendo la piel la Estatua de la Libertad? Pasados 230 años, el brazo fue lo primero que cayó. Si el cobre es la piel, las barras de hierro forman su esqueleto. Estas barras, al igual que las vigas de la torre Eiffel, se han ido oxidando. Las barras del hombro son demasiado débiles para sostener el brazo y la antorcha. Así que dos siglos después, solo los animales que habitan el bosque pueden ver este símbolo de la libertad. El cuerpo de la estatua depende de su esqueleto de hierro. Estos más de 200 años han hecho mella en nuestros monumentos más icónicos. Cada vez es más complicado hallar vestigios de la especie humana en América del Norte. La mitad de este del continente se ha transformado en un inmenso bosque. Los árboles no solo crecen por encima de las viejas casas y carreteras, sino que las entierran. Las hojas que han caído de los árboles durante estos más de 200 años han creado un mantillo de alrededor de un metro que cubre casi todo lo que dejamos. A veces, cuando crece el cauce de los ríos, el agua descubre algunos restos de la civilización humana. Esto es todo lo que queda de una casa. Aún pueden verse los objetos de plástico que llenaban las casas modernas. Este teléfono móvil sigue intacto más de 200 años después de que realizara su última llamada. Si sigue protegido de la luz del sol, sobrevivirá durante siglos. La mayor parte de los metales se han oxidado sin remedio, pero el acero inoxidable es realmente inoxidable. El fregadero de esta humilde cocina puede conservarse durante cientos de miles de años. Otras cosas han cambiado mucho. En el oeste, el caribú y el ciervo pastan por cientos de miles de hectáreas de tierra en las que antes había cultivos. Y una vez al año llegan las estruendosas manadas de bisontes que aumentan un 30% cada año. Los caballos no tienen problemas. Su especie evolucionó mucho antes de que aparecieran los hombres y ahora vuelven a tener la oportunidad de pastar sin que los molesten. En tan solo dos siglos, América del Norte se ha convertido en un lugar salvaje en el que la naturaleza ha enterrado las casas y las ciudades humanas. Mil años han pasado desde que todos y cada uno de los seres humanos se evaporaran de la faz de la Tierra. En París, el hierro que formaba la Torre Eiffel ya casi ha desaparecido. En Nueva York, la Estatua de la Libertad se ha caído al suelo. Su esqueleto de hierro se ha deshecho por completo. El pedestal donde se erigía aún sigue allí. Está hecho de hormigón macizo forrado de granito, así que durará años. De todas formas, con el tiempo, el planeta eliminará hasta estos últimos vestigios de la humanidad. 25.000 años después de nuestra desaparición, una nueva edad de hielo comienza en nuestro planeta. Los cambios graduales en la órbita terrestre han alejado al planeta del Sol. El primer síntoma será la presencia de nieves perpetuas durante dos veranos seguidos. Después, se originará una reacción en cadena que provocará que el hielo cubra gran parte del hemisferio norte. Una vez más, los glaciares se extenderán hacia el sur hasta llegar a Manhattan. Destrozarán lo poco que quede de la Estatua de la Libertad y de cualquier otro rastro de civilización que haya al norte de allí. Sin embargo, hay un lugar en el que nuestra huella permanecerá para siempre. la Luna. A diferencia de lo que pasa en la Tierra, aquí los paisajes cambian muy despacio. Aún se preservan cráteres de más de 4.000 millones de años. Junto a diversos artefactos humanos. Un vehículo. Una cámara de televisión. Los únicos restos de la especie humana que durarán millones de años no están en la Tierra. Nuestro planeta tiene 4.500 millones de años. En comparación, la civilización humana no ha durado más que una breve fracción de tiempo. tardamos 10.000 años en talar la mitad de los bosques del planeta. Sin embargo, tras la desaparición de los humanos, crecieron en tan solo 500 años. Hubo un tiempo en el que utilizábamos la mitad del agua dulce del planeta y en el que variamos el curso de dos tercios de los ríos. Sin embargo, las miles de presas que construimos desaparecieron en tan solo 200 años. Mientras estuvimos viviendo en el planeta, expulsamos 13.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año a la atmósfera. Aún así, en solo un par de siglos, las plantas y el agua marina dejaron la Tierra como nueva. Hizo falta menos de un siglo para que las grandes ciudades desaparecieran. Los bosques y pantanos cubrieron lo que antes era hormigón y asfalto. El planeta ha sido incluso capaz de solucionar el legado radiactivo que dejamos. En solo 25 años, la naturaleza enterró la mayor parte salvando así a millones de animales de una muerte horrible. La Tierra tiene gran capacidad de recuperación y ha limpiado toda la suciedad que dejamos. lo único que tuvimos que hacer fue quitarnos de en medio. Esto ha sido un experimento de reflexión. Una oportunidad de descubrir el efecto que le causamos al planeta y la conclusión es la siguiente. La Tierra puede seguir adelante sin nosotros, pero nosotros no podemos sobrevivir sin la Tierra. y la Tierra. La Tierra Gracias por ver el video.